Y ya estamos en comunicación con Roberto Cipriano García, él es abogado, secretario coordinador de la Comisión Provincial por la Memoria. Este es un organismo público, autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos. Y hace unos días, leímos por allí, que con el voto de los jueces Diego Barrueta Beñe y Daniel Petrone, la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento de tres exmilitares imputados por torturas a soldados conscriptos durante la Guerra de Malvinas. Esta causa que comenzó ya por 2007, con excombatientes que se presentaron en Tierra del Fuego para denunciar torturas que sufrieron durante la guerra en el Atlántico Sur, en las islas. Los saludamos, Olivia Rebursén, Marians Monzón. Roberto, buen día, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien, Roberto. Bueno escucharte y bueno, como lo contaba Marians en la presentación de la nota, sabemos que la Comisión ha sido uno de los impulsores fundamentales, tanto de la iniciativa de identificación de cuerpos como de este juicio penal que se busca, se declare crimen de lesa humanidad al accionar de las fuerzas oficiales oficiales a los oficiales que torturaron y estaquearon a los soldados en Malvinas. Lamentablemente un revés y nos interesaba hablarlo contigo. Sí, un revés en algo que es tan claro, tan claro para todo el mundo, porque los mismos militares que fueron parte de la maquinaria del terrorismo han estado en el continente, fueron los que dirigieron la guerra de Malvinas y las mismas prácticas que se llevaron a cabo aquí en el continente fueron las mismas prácticas que después repitieron con los soldados conflictos, porque como decimos siempre, eran fuerzas armadas preparadas para la represión interior, para reprimir al pueblo, no para la guerra ni para la defensa del territorio nacional. Entonces lo que hicieron fue replicar lo que habían hecho en el continente y las prácticas de tortura, muchas de ellas similares, porque también picanearon, pasaron picana eléctrica, bueno, fueron creativos en el sentido que adoptaron las modalidades del lugar, entonces los enterraban, digamos, en la turba de Malvinas, se enfatían dentro de pozos de agua helada, a los soldados que estamos hablando de 18, 19 años, que eran conflictos, que fueron llevados a la guerra, sin ningún tipo de armamento, ni de preparación, ni de armamento o cuidados en relación con las ropas que se daban, los trajes, la tecnología que tenían las fuerzas armadas, o bueno, o algo muy grave es taquearlos al intemperio, con los desnudos, no nos olvidemos que el clima de Malvinas es muy frío, bajo la nieve, y taquearlos incluso bajo los bombardeos enemigos, ¿no? Bueno, yo lo imagino en esa situación, la verdad que conmueve mucho, porque insiste, eran pibes de 18 y un año, pensemos en cualquier pibes de 18 y un año que conozcamos, y uno se estremece, pensar que fueron capaces de hacer estas atrocidades, y bueno, en definitiva no ha habido de parte de la justicia, un estar a la altura de las circunstancias, y bueno, venimos discutiendo desde hace mucho tiempo, justamente si se trata o no de crímenes de lesa humanidad, ¿no? En ese sentido, en ese sentido, Roberto, la Argentina ha sido señalada en foros internacionales, por personajes, no sé, más allá de lo que cada uno opine, muy reconocidos, como Baltasar Garzón, que señalan la importancia de la singularidad argentina en los crímenes de lesa humanidad, en juzgar crímenes de lesa humanidad, en avanzar incluso con dificultades, pero a veces sobre algún poder civil, como puede haber sido la Iglesia, con casos como Von Bernich, o la condena a algunos gerentes de Mercedes Benz, y de la Ford, sin embargo en esto, digamos, es decir, no hay avance ninguno, y el retroceso es sistemático, digamos, ¿a qué podría implicarlo uno? ¿Podría decir, va por acá? ¿Por qué el Poder Judicial tiene esta demora y este jugueteo, como el ratón con la bolita, con estas cosas? Hay una fuerte presión corporativa del poder militar, porque lo que se presentó, desde que terminó la guerra hasta acá, fue la gesta heroica, ¿no?, de la dictadura, era de alguna manera suscrito en ese lugar, y es lo único que los militares tenían como para decir, bueno, la gesta heroica por las Islas Madrinas, que es algo muy caro al sentimiento del pueblo argentino, entonces, en ese sentido, yo creo que mostrar que fueron tan bestiales con los soldados, como fueron acá con el pueblo argentino, inscribirlo en la misma lógica de la dictadura, es lo que se niega a nacer, porque es como, te diría, de todo lo que fue la dictadura, de lo poco que ellos reivindican públicamente, esos heredos de Malvinas, la fecha de Malvinas. Entonces, yo creo que hay una fuerte presión de la corporación militar, que, bueno, un sector muy importante de los jueces, fundamentalmente los jueces de Comodoro Pid, obviamente coinciden y avalan esas ideas, ¿no?, porque tenemos un problema también, debemos decirlo, con la justicia, porque son los mismos jueces que, por ejemplo, vos sabés que en la provincia de Buenos Aires nosotros estamos denunciando, pidiendo el juicio político al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garelo, que fue el agente de inteligencia de la DIPBA, de la policía bonaerense, durante la dictadura, y participó de operativos de secuestro, torturas y demás, es el fiscal general, y tenemos una causa, y va a casación, y los jueces de casación le bajan el procesamiento, bueno, realmente hay una actitud cooperativa de esos jueces, de convicción, yo creo, incluso de defensa de esas ideas, ¿no?, porque son jueces muy poco democráticos, muchos de ellos, y, bueno, ahí tenemos un fuerte cambio que hacer en todo lo que son estos tribunales. Roberto, teniendo en cuenta que pasaron 15 años, que fueron más de 160 soldados, los que declararon como víctimas o testigos de estas torturas, del otro lado, ¿no?, los que están del lado de la justicia, ¿no?, en el Poder Judicial también, no hay presión, no hay cierta, digamos, manera de avanzar o de presionar para que esto, por lo menos, se declare como crímenes de lesa humanidad y que sean juzgados quienes correspondan, ¿no? Ha costado mucho, y decir, ha costado mucho con los distintos gobiernos, ¿no?, porque, bueno, hay toda una situación, insisto, muy sostenida institucionalmente por la Fuerza Armada, entonces, bueno, posicionarse en reclamar esto es un poco ir a contramano de lo que las Fuerzas Armadas están demandando, planteando, yo creo que hay presiones y eso dificulta el posicionamiento claro de los partidos políticos a favor del juzgamiento de estos crímenes, ¿por qué podría dudar de que esto debería juzgarse, que son crímenes de lesa humanidad? Pero, bueno, si vos lo ves, los partidos políticos, incluso dentro de la gestión del gobierno, bueno, me refiero a esta gestión actual, incluso, hay como muchas, bueno, algunos funcionarios tienen menos menos convicción para llevar adelante esa pelea, hay otros que sí, pero, digo, hay como mucha disputa porque, bueno, se trata de algo que toca a las Fuerzas Armadas actuales, uno diría, no tiene nada que ver con eso, pero, bueno, insisto, han inscrito la gesta de Malvinas como una gesta heroica nacional. Hay una lógica corporativa muy fuerte ahí, ¿no es cierto? Sigue estando eso, sigue estando, que no pasa, obviamente, con los primeros de la humanidad en el continente, nadie, ningún militar va a defender los centros clandestinos de atención ni la tortura ni la desaparición, nadie va a decir nada sobre eso y nadie lo va a reivindicar, pero en esto, la guerra de Malvinas todavía es reivindicada por los militares, incluso por excombatientes también. Claro, claro. En esta clave. Roberto, estamos hablando con Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, organismo amigo, compañero y muy solidario con la Liga históricamente, agradeciéndole mucho su participación, nueva participación en este programa, porque ya lo hemos tenido hablando también de otras cosas de Malvinas. Se me ocurre como última pregunta pensar, que pensemos juntos, la cuestión internacional, los reclamos internacionales entre la Comisión Interamericana o foros internacionales han sido fundamentales y han destrabado muchas trabas que había cuando la impunidad era regla en la Argentina con relación a los crímenes de la humanidad de la dictadura sobre los opositores políticos. ¿Pensás que esta puede ser una alternativa? Obviamente hay que tener fallos en la Argentina que todavía estamos en veremos, la Corte no se ha pronunciado, pero ¿ves que puede ser la próxima manera de actuar? Ya, de hecho ya el CECIM La Plata que es el centro de excombatientes y la Malvinas de La Plata que han tenido desde el principio que deberían ser una organización de excombatientes que son todos constrictos han sido muy claras y muy señeras en el planteo de la denuncia de Malvinas porque no nos olvidemos que los soldados denunciaron las torturas cuando llegaron al continente y los llevaron a los porteles y ahí los obligaron a firmar una declaración de silencio de que no pudieron hablar sobre esto sino iban a ser inspeciados por esto hubo un apriete muy corte para que no hablen y aún así hubo muchos soldados que en ese momento declararon a partir de víctimas de tortura que eso cuando el gobierno de Cristina Kirchner desclasifica esos documentos aparecen esos testimonios que están en la causa incluso decir desde el principio no hay que los soldados ahora dicen ah tío a mí me tortura no no desde el principio lo plantearon lo señalaron y el Estado argentino no hizo nada con eso no hizo nada no solo en ese momento que era la dictadura sino después en democracia tampoco digo no que costó que lleguen las políticas reparatores de asistencia de hecho vos tenés más soldados excombatientes que se suicidaran después del conflicto que los que murieron en Malvinas la cifra es impresionante también por falta de contención de apoyo del Estado y el tema del planteo internacional es que si la plata ya lo llevó a la Comisión Interamericana está tramitando uno de los casos y están en este momento en una etapa de negociación con el Estado argentino que es parte del procedimiento que se sigue así que bueno esperemos que en ese sentido el Estado reconozca haga lugar y bueno y podamos avanzar con esto totalmente ojalá que ojalá que así sea y obviamente la Comisión como dijimos como uno de los principales impulsores de este reclamo junto obviamente con las víctimas directas del CECIM y los y los concriptos de época este aquí tenemos tienen un un micrófono solidario y dispuesto a difundir todos los avances incluso las dificultades como esta del fallo de Barretaveña Petrone y la otra juez que no me acuerdo Barretaveña Petrone y la jueza Figueroa votó en tu ciencia Figueroa había votado bien por eso no me acordaba pero digamos es decir pese a los reveses tienen un espacio para seguir hablando del tema creemos que es fundamental y que hace a la lucha por los derechos humanos en términos de memoria pero también de actualidad y de poner un límite al aparato represivo del Estado en el que las fuerzas armadas son una herramienta fundamental así que te agradecemos mucho la participación Bueno, gracias a ustedes por mantener estos temas en el aire y seguir dando los debates y las discusiones que tanto necesitamos los argentinos así que muchas gracias a ustedes como siempre por esa coherencia que han tenido desde siempre Gracias Roberto Cipriano García Abogado Secretario Coordinador de la Comisión Provincial por la Memoria